Cada fin de semana encuentra toda la información del mundo de los videojuegos y la tecnología en un solo lugar. Gamerson TV te trae avances, noticias y mucho más. Espera los sábados y domingos a las 4 y media de la tarde, solo por el canal UNI. La revista ya lleva 5 años y medio, circulando a nivel nacional, ya ha salido, hemos sido un idea partner de eventos muy importantes, que la revista ya se ha ido posicionando a nivel nacional. Y ahí es donde decimos, bueno, ya nos falta el paso para hacer un programa de televisión y poder mostrar el video. Y pues en una revista es muy difícil poderlo plasmar como se quisiera. Entonces, bueno, está la extensión después de un año de pruebas, de hacer muchos pilotos. Finalmente ya salimos al aire el fin de semana pasado. El programa pues es una extensión, es igual de la revista, tiene algunas secciones de la revista. Habla sobre los avances, información, noticias, entretenimiento digital, información sobre videojuegos, tecnología, y todo lo que nos compete en este mundo tan grande que tiene el mundo tecnológico, obviamente. Estoy en la revista GamerZone y este es el Play 3, Dios de Guerra. Hacemos todo lo que son los reviews y previews de los juegos, entrevistas, cubrimientos a eventos. Aquí lo importante es que la gente se informe, que disfrute el programa, que se las oye, que la pase genial con la información que nosotros estamos brindando cada ocho días. Hola, readers of GamerZone Magazine, if you're not watching GamerZone TV, you suck. Ya tenemos gamers de redes sociales, gamers casuales, gamers de móviles, entonces digamos que esto ya no es para un dicho específico, sino es para todo. La revista así nació también, que era multi-target, llegarle a toda la gente, no solo a un dicho, entonces creo que nos ha funcionado muy bien el tema. El programa se llama Gamers on TV, se transmite los sábados a las 4 y 30 de la tarde por el canal UNE y los domingos se hace repetición a las 4 y 30 de la tarde también, así que no se lo pueden perder, está genial. ¡Gracias!